Yo, fucking souls, souls, fucking souls Flow es low, medusas de smog, mi bro de las souls, pisando school Old hat, nego schools, más rimas del baúl, es un tabú, rama en el bambú Real de cruz, real el flush, devuélveme la luz a mis ojos Que, lo mejor que tengo es la vista, así que te desvista Te quiero más por puta que por lista, voy, tras la conquista Soy de esos negros, que rapean con buenas pistas Venga la ciudad, motoartistas, calles de cowboy, bellacistas Quemando patas, gastando latas, policías Que quieren que caigamos en sus trampas, que la parano No se compara, paciencia, ellos son presos de conciencia Esto no termina, recién comienza, dinero fácil Como tantas putas de calle, perdí a mi manera sin detalle Fuck that shit, fuck pisaje, trance, viajé La moto crece, media clase, de los javerintos Conozco los compases, no te pases de la línea Notasol, motherfucker, tú la contaminas En letras tenemos mina, mi cajón y lo domina Dinamita para tu zona, zona que no detona En el mío se siente el aroma, no es Roma Fuerte, blanca paloma, zona centro para su loma Toma, un ticoma, asoma, los dejo tendidos en la lona Sabemos quien se lleva la corona Que hijos de puta, representando Desde los catorce zona bruta Ahora muchos lo disfrutan Con la mota, esto explota, se nota No tan allá, se siente el bomboto por acá Que acabó el DRK, representa pura verdad Raps De lunes a domingo, me exijo Mijo, esto como el hijo prodigó El juez, al mejor eligió Y no sos vos, me dio la tos Llevo la cruz, pínchame Hasta que salga el pus Soy el mismo verdugo ¿Quién eres tú? Conjuro souls Migas, pintos, con buenas pintas y capas Se acabó tu racha Mi garganta se ensancha Se mancha con mucho atito Más bien, era una pinta de sangre Pacto que arde Tengo ese sonido grave Sonido grave Motasoul lleva la vida suave Sin diccionario, relleno esos diarios Para escribir el trabe No soy árabe, especializa en darles un jarabe El mal no es el crucifijo El mal es que te claves No sé si capta Anglica familia, la única secta exacta Quieres tu muerte, pon tu cara Pa' firmar la acta La raza jamás es acta Motasoul son dos Que tus tímpanos impactan Fuck my nigga Circula sangre con latigas Sos de ortiga Hormigas van en busca de mi comida Como dijo el sato Por algo ando flaco Me vale mucho lo que el resto diga Pero cuando me valo Es mejor que prosiga Esta mierda crece y ya nadie lo estiga Hay mitos descausa Usadas en la barriga Por mis calles resumidas En una sola esquina Siente el relax Submergido en esta neblina Nota medicina que no contamina La B.S. check Check que no es la doctrina El verdadero fly termina La última letra de esta página Saídos de una bebida Que era pura vina Llena de vitamina Alta un volumen pa' que se cabree la vecina Sos de fucking notas Verás como en una catatina Nota sos de fucking notas Nota sos de fucking notas Ya no pa' yo Gabi no te pito un gozo Bendición para ese fucking notas So conmigo En las esquinas Sos de fucking notas